¡Salimento de gusanos! ¡Huevos de membrador en todas las calles! ¡Riotas alimentan de todos los restos! ¡Ellos de moronos con chupos de pala! ¡Ellos de moronos con chupos de pala! ¡Ellos de moronos con chupos de pala! ¡Ellos de moros con chupos de pala! ¡Ellos de los unidos! ¡Huevos de alberta! ¡Todo fue cadena! ¡Nadie lo esperó! ¡Nadie lo esperó! ¡El corazón humano va a ir a la acción! ¡Todo alimento en la contaminación! ¿Qué esperabais?